¿Cómo están amigos? Después de cada vez nos vemos este lo que viene siendo este 23 de marzo por allá en Nuevo Proceso, Tamaulipas en la boda de Leslie y Alexis. Y bueno, a eso de las 2 de la tarde por ahí será la misa en la iglesia Nuestra Señora de Dolores. A eso de las 4 de la tarde nos vamos por ahí al salón, al salón galerías, donde por ahí estará amenizando el mariachi, el mariachi Los Valentines. Y después de 5 a 9 por ahí estará la banda, la banda Juárez, oiga. Y ya por la noche en el bailón estará Hechicero de Linares. Y muy contento de estar grabando por allá esta bonita boda de Leslie y Alexis por allá en Nuevo Proceso, Tamaulipas. Ahí nos vemos en la frontera, Dios me lo bendiga mucho y arre por Dios alcanza.